Hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube en esta ocasión hablaremos sobre Kimberly Cedeño y Julian Campos y es que con esta parejita debemos saber que los milagros existen y es que Kimberly se encuentra embarazada y junto a sus familiares y amigos dieron a conocer que está a la espera de un niño y estas fueron las palabras que dio con mucha emoción estoy súper contenta yo quería un niño creo que toda mi vida quise una niña por vestirla que los moños que no sé qué pero hoy en día puedo decir no quiero un niño porque porque el niño primero es más apegado a la mamá segundo cuida mucho a su mamá y el bien que encuentra el amor de su vida su mamá sea el ejemplo a seguir cómo fue este día ajetreado lleno de energía lleno de angustia por querer saber también que de ilusión de ilusión yo creo que bueno nosotros ya la prueba de fuego la habíamos pasado cuando nos dimos cuenta que había que el bebé estaba bien que todo está bien sus organitos todo manito así que se fue como ya se venía niño niña créeme que lo que yo quisiera todo el mundo se entera que se viene el niño se viene y se va a llamar julián hernández julián hernández julián porque ya decidió ponerle el nombre del papá yo no discrepo mucho pero el hernández era sagrado se lo hemos prometido a mi papá los dos cuando mi papá venció el cáncer se lo prometimos entonces nada papá si ves este vídeo ahí cumplimos con la promesa los felicitan déjenos sus comentarios en la parte de abajo y no olviden suscribirse